Como una medida para desconocer la soberanía popular y disolver la Asamblea Nacional, calificó el dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez, la propuesta de sumar las elecciones parlamentarias a las presidenciales del próximo 22 de abril. El fondo de todo esto es sencillamente la disolución de la Asamblea Nacional. No tiene facultad la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima para liquidar a la Asamblea Nacional. No tiene facultad ninguna Nicolás Maduro para abolir la Asamblea Nacional. Ante esto llamó a deslegitimar la convocatoria de este proceso, al cual calificó de fraudulento no participando ni postulando ningún candidato. Asimismo indicó que se deben desconocer los resultados, pues a su parecer emitir el voto no representa elegir por el candidato de su preferencia. Un mega fraude y en consecuencia ahora con más razón tenemos sencillamente que desconocer este proceso ilegal desde su convocatoria y el desconocimiento además de sus resultados fraudulentos. Rechazó que algunos líderes opositores, entre ellos Henry Falcón, hayan expresado su deseo de mantener su postulación presidencial y aseguró que serían cómplices de un acto ilegal y fraudulento. Habría que preguntarle a Henry Falcón, entonces, ¿por qué te presenta? Me van a decir que para defender el voto, esta simulación electoral que el gobierno pretende, sencillamente, no puede ser avalada, no puede ser convalidada ni conestada por ninguna fuerza política democrática en nuestro país. Sobre el llamado de la unidad a conformar el denominado Frente Amplio Nacional, indicó que espera este sea realmente alcanzado, pues en distintas oportunidades ha sido propuesto y ha fracasado por falta de voluntad. Espera además que sea más abierto e incluyente con otros sectores. No es la primera vez que nosotros hablamos de construir una unidad que trascienda a los partidos. Ojo, no es la primera vez. Esto es un discurso que hoy estamos repitiendo, pero que no se ha concretado nunca. Yo espero entonces, sencillamente, que se haga buena la palabra en la práctica, en los hechos, y que esto no quede de un discurso de la boca para afuera y, sencillamente, cruzarnos de brazos. Velázquez expresó que este esfuerzo unitario tiene que ir de la mano de la elección de un líder de oposición que refuerce la esperanza en la gente y concentre los esfuerzos en exigir las condiciones necesarias para que se realicen unas elecciones limpias y se motive al pueblo a votar. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias Beneprés, Luis Alejandro Laya.